Para mi gente de Saladeña, aquí les estoy pasando la información de lo que es la Junta de Acción Comunal, donde ustedes pueden leer perfectamente aquí. Necesitamos por favor a todas las personas que se sientan arraigas con lo que es la cultura saladeña y que quieren mucho a este pueblito hacerse presentes a la 1pm. El día domingo 24 de abril, ahí ustedes pueden ver perfectamente la fecha, esto se hace en las instalaciones de la Junta de Acción Comunal y esperamos la presencia de todas las personas que de una y otra manera han hecho el aporte para este embellecimiento, este hermoso corregimiento de aquí de San José del Salado y donde tanta reliquia aportamos y donde los que no tenemos sentido de pertenencia pasamos por alto todas esas cosas, como decir allá abajo lo que es la Torre Mudejar, está el árbol allá al fondo del castillo, que es un convento, pero aquí no tenemos ese sentido de pertenencia, pero aquí sí esperamos una fortuita participación de todos los saladeños y los que también no quieren al pueblo, pues que también no en vano van a venir acá, ya que nos pueden aportar muchas ideas, pero esto es lo que necesitamos en este momento, la elección de la Junta de Acción Comunal, porque un pueblo sin ese tipo de gobierno, digámoslo así, es un pueblo sin nada, aunque yo nunca he confiscado, no he configurado en cuestiones políticas, ya que yo nunca he hecho ciencias políticas, ni tampoco soy un representante, como decir, un comunero a todo dar, llevando la información, ya que yo no he hecho tampoco ese tipo para las comunicaciones, para estar en una televisión, en una radio. Esto es Elizaza con estilo a cultura, el ojo del águila, que todo lo es de las alturas y en la tierra, la araña que teje su red en sentido social, económico y cultural, muchas gracias por su aporte en la participación de la Junta de Acción Comunal. Hasta otra ocasión.